... para entonces proceder a dar inicio del encuentro y 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 entonces señoras y señoras nos fuimos a penales y se viene lo que es quinto ahora se viene el jugador número 12 del equipo de Pumas con la responsabilidad también del primer tiro y y y creta primer gol viene el segundo tirador de de alacranes el número 15 fuerte y y al centro pero efectivo al jugador número 58 se prepara ah y no y lo logras top pito no no se viene con la responsabilidad de de concretar para para seguir luchando ahora se viene lo que es el jugador número 3 de Pumas todavía hay esperanza se viene lo que es el jugador número 8 de Pumas tremendo zapatazo al ángulo nada que hacer para Pito ahora se viene lo que es con el número 100 rufete para tratar de concretar otro gol más y aspirar que que Pito logre quitar uno golazo a rat de pasto nada que hacer para el portero se viene ya lo que es el matador por parte de Pumas así Pumas se hace campeón de esta liga lastimosamente no se pudo dar pero ya el segundo lugar pues lo tenían afianzado que santa no 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 ¡Gracias! ...también lo ganaba... ...el gomen ofreciando... ...digamos que fue... ...un gran equipo... ...por algo también llegaron a los finales... ...por muchos años... ...digamos... ...he perseguido... ...el título, digamos, de campeón... ...después de... ...muchos años... ...Dios me dio la licencia... ...que... ...nos ganábamos campeones... ...lo único que puedo decir es que... ...gracias a todos los jugadores... ...y a la familia... ...que siempre nos ha acompañado... ...el que... ...en este día... ...somos campeones...